Solo un pedacito Sué Ay mi corazón Me enamoré Me enamoré Y ahora vuelvo a olvidar Me hace Un pedacito al gajar Solo un pedacito Y ahora vuelvo a olvidar Me hace Un pedacito Y ahora vuelvo a olvidar Me hace Un pedacito Y ahora vuelvo a olvidar Me hace Un pedacito No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuértil y fuerte que se escuche! Así, de esta manera nos vamos presentando ¡¡Otra! ¡Efa! ¡Otra! ¡Ya nos vamos despidiendo! ¡Muchas gracias! A todos los amigos Estamos aquí tratando de compartir momentos solidarios para todos ustedes Los copiambeos para toda la gente, para todos los amigos Para la familia Montero, para mi padrino Ahí están para todos los amigos de Mejillones ¿Dónde está el equipo Mejillones? Ahí están los amigos, muchas gracias, felicitaciones Los invitamos a bailar, si no, no vamos Bueno, así de esta manera, seguimos en vivo para todos ustedes Para vos, venezolana, para vos, junior, y todos los vagos de mesquita ¡Sí! ¡Jubia Cabeza! ¡Jubia Cabeza! ¡Y arriba! ¡Eres muy bonita, vaya chubia! ¡Jubia! ¡Sí!